La plaza de Cataluña, centro y eje de la ciudad condal, ya no es solo refugio de palomas, aunque ellas se asoman también a los extraños preparativos, nada menos que la instalación de una colosal carpa para el circo juvenil de la ciudad de los muchachos de Orense, que recorre la península con fines benéficos. Los chicos lo hacen todo, ahora están pintando las letras del frontis. Cada uno aporta su esfuerzo con entusiasmo, tanto en el montaje como en la preparación de los animales amaestrados. Dentro, todos son preparativos también. Cada artista ensaya su número especial. La primera sesión pública registra buena entrada. El padre Silva, director de este circo de caridad, explica que solo hay dos escuelas circenses juveniles en el mundo, esta de Orense y otra en Moscú. Veamos algunas fases de la función. Los pequeños actúan como verdaderos profesionales. Los ejercicios de acrobacia no pueden faltar en el programa. Se lucen en toda clase de habilidades. Y hasta hay unos toques de faquirismo. Los muchachos de Orense, después de recorrer España, harán una larga gira por diversos países de Europa, recaudando fondos para su obra ejemplar. El circo de la ciudad de los muchachos acaba de terminar su actuación con un rotundo éxito como era de prever, porque esta agrupación circense cumple una trascendente misión social. Su fundador y director, un religioso de nuestros tiempos, el padre Jesús Silva, fundaba en 1956, en Orense, la ciudad de los muchachos. Y ocho años después, nacía en la misma ciudad una escuela de circo que es la primera de España y la segunda del mundo. Sus objetivos eran variados. Por un lado, difundir entre las gentes alegría y sana distracción. Por otro, conseguir fondos para esta benemérita institución. Las imágenes muestran los felices resultados. Hoy en día, el circo de la ciudad de los muchachos es un conjunto de números multicolores, con acrobacias, juegos malabares, entradas cómicas y otros ejercicios. El circo de la ciudad de los muchachos honra a sus fundadores y merece el común apoyo de todo el mundo. Después de siete años de ausencia, durante los cuales hicieron una larga gira por Europa, América y el Japón, el circo de la ciudad de los muchachos ha regresado a España y su espectáculo ha sido presentado en el velódromo de San Sebastián. Los artistas que integran la compañía, todos ellos muy jóvenes, proceden de la Escuela Internacional de Circo y una vez concluida su estancia española, partirán a Oceanía. Algunos números son especialmente difíciles de realizar, por ejemplo, este complicado equilibrio sobre cuatro rulos. El público siguió con mantenido interés las demostraciones de los muchachos que hicieron gala de dominio y destreza en todos los números del programa. A juzgar por su categoría, como enseguida verán ustedes, tal vez los componentes de esta trupe alcancen un día no lejano la fama internacional que en su momento lograron en los trapecios los codonas o las águilas humanas. Nadie podía pensar que este circo de los muchachos, iniciado con gran modestia hará unos 20 años, evolucionase de forma tan brillante hasta conseguir su actual esplendor. Justo es mencionar a su fundador, el padre Silva. El programa muy completo es llevado a ritmo trepidante, como trepidante es la vida de estos jóvenes artistas, hoy actuando en el Palacio de los Deportes Madrileño de la mano de Feijó y Castilla y mañana, tal vez, en lejanas latitudes. Su calendario para la temporada 76-77 tiene programadas actuaciones nada menos que en el Japón y es que su fama ha desbordado los ámbitos peninsulares para extenderse por todo el mundo Lo más bonito del circo es que sigue conservando toda su pureza, ya que es preciso hacerlo siempre bien. No cabe la reserva para otras ocasiones. Antipodistas, equilibristas, etc., tienen que realizar sus ejercicios con la máxima exactitud, sin ningún fallo. Al menos, hay que hacer todo lo posible para evitarlo, ya que las consecuencias podrían ser gravísimas en muchos casos. Este circo tiene una escuela internacional en Benposta, provincia de Orense, donde los muchachos que tienen condiciones y vocación estudian y ensayan hasta lograr la suficiente maestría en cada especialidad. Los números de mimos, pantomimas y similares precisan un buen hacer sobresaliente. Tan nocivo puede ser, para un buen entendimiento de la farsa, quedarse corto como pasarse. Mientras la niña peina su muñeca, los muchachos hacen difíciles ejercicios de equilibrio en la cúpula de la sala. Los siempre arriesgados trapecios volantes terminan con un difícil ejercicio de doble salto mortal. Y el gran carrusel de despedida con el que se cierra el espectáculo.